¡Ey! 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 Hoy vamos a hablar de la historia Hoy vamos a aprender las cosas claras Vamos a revolver creencias Hoy planteamos un manití de historia A los cuatro dientes Hoy Poco nos interesa lo que habías visto antes Aquí nos quedamos Estamos aquí Hasta el fin Estuvimos aquí Aquí nos quedamos DJ Gabriel Villarroel Estamos aquí Vamos con algo diferente Voy Bien amores ¡Bien amores! ¡Gracias! ¡Bien amores! DJ Gabriel Villarroel 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 Un ritmo de vela, un ritmo de razona Llega el club con el combo, rápido la vi lejos Se pintaba los labios y la copa como espejo Se acercó poco a poco y yo queriendo que me bailes Luego me dijo vamos que te enseño Buenos Aires Y nos fuimos en uno, empezamos a la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Berremos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezando la yo pa' repetirlo DJ Gabriel Villarroel Y nos fuimos en uno, empezamos a la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Berremos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezando la yo pa' repetirlo otra vez Dime, beba, echa yo y te pasa a buscar Ya le llego donde los demás, tú sabes que no les llevo Rigo de botellas de tu bandera Pa' blindar, pero solo escucho como late Mi corazón cuando ve ese cuerpo al caparate Ya le combina con la merced del granate No hay otra palma que yo trate Y ya le llego donde los demás, tú sabes que no les llevo Dale, dale aré bien, y早y por ahora Ya le llego donde los demás están en la otra Y ya le llego donde los demás Y ya le llego donde los demás, entre los demás Y ya le llego donde las tres Y ya le llego donde los demás DJ Gabriel Villarroel Sonando en toda Venezuela Sonando en toda Venezuela Sonando en toda Venezuela ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!